hola mis chismositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god ustedes saben que yo estoy un poquito como de vacaciones y no puedo sentarme a grabarles pero no quiero dejarlos colgados con el drama y por eso les traigo este chismesito con voiceover anoche después de los mari g awards se incendió el internet pero bueno antes de irnos al chismesito quiero agradecerles por la acogida que tuvo el vídeo de anoche de los mari g awards sé que hay muchas muchas cosas que mejorar y aprender para poner en práctica en los mari g awards del próximo año pero les prometo estaré trabajando en ello pero por el momento gracias gracias por la acogida a ese vídeo tenía muchos nervios mis amores muchos muchos nervios estoy preparándoles un vídeo de blooper de mi grabación de los mari g awards pero bueno dejemos eso a un lado y vámonos al drama del día de hoy como ustedes vieron en la miniatura y en el título del vídeo tiene que ver con john hill por decir así jacqueline hill y trisha peitas quien es john hill pues john hill es el ex esposo de jacqueline hill por si ustedes no lo conocen ella se divorció hace ya más de un año y él sigue en el mundo de la farándula porque es cantante pero anoche estos dos trisha peitas y john hill colgaron ese post que les aparece los dos en pantalla trisha peitas dice en la action de abajo no puedo esperar para quedar embarazada esta noche y dice te amo john hill desde luego etiquetando a john hill y el mismo john hill puso este también ese post en instagram que pone esposa y el anillito de casados y etiqueta a trisha y así mis amores como nos acaba de decir nuestro queridísimo personaje esto cayó como un balde de agua fría vamos a ver algunas de las reacciones bajo los post de estos involucrados bajo el post de trisha peitas bajo el post de john dice oh my god otro se ríe otro se ríe otro se ríe otro se ríen otro se ríen otro se ríen otra dice estoy muy confundida otro dice no sé qué está pasando aquí solamente quiero decir es hi otro dice je dice esto no lo veía al venir y todo eso no y todo el mundo todo el mundo estaba sumamente confundido mis amores otros preguntaban que si esto era una broma que no lo podían creer otro dice esposa que y estas fueron algunas de las reacciones bajo el post de John Kidd ahora vamos a ver algunas de las reacciones bajo el post de Trisha Paytas que dice, excuse me, que pasa mi consentida de beauty oferta en México otro dice, esto no lo puedo creer otro dice, jajajaja, paren, dice la caption y todo el mundo estaba, todo el mundo estaba aterrado todo el mundo se estaba volviendo loco bajo lo que es este post otro dice, supuestamente este no es el ex esposo de Jacqueline Hill si mi amores, este es el ex esposo de Jacqueline Hill yo también estoy como loca ahora, esto no se quedó ahí ¿saben por qué? porque Trisha Paytas puso unos insta históricos con la música de Hola Chola y La Ruinado no puedo poner el sonido de esta música porque después me desmonetizan el video pero vamos a ver esta insta histórica ¿qué pasa, señoras y señores? yo estoy completamente p*** yo estaba escribiendo un script para este video ¿por qué estoy todavía haciendo hate? ¿qué pasa, chicos? yo soy Scarce aquí y desde ahora voy a reportar las noticias vamos a ver las historias y si mis amores ellos pusieron esa historia y por qué la gente se sorprende tanto ¿por qué? porque Trisha Paytas fue la misma que subió un video de que dice soy transgénero de mujer a hombre pero ahora está saliendo o se casó con un hombre no lo comprendo no lo entiendo creo que por eso viene muy bien ese meme de Enay esto se ha vuelto una locura en redes sociales porque incluso ha estado saliendo en algunos portales de internet como E-News y los canales de drama están vuelto locos con esta noticia ahora vámonos a lo que es Twitter que ustedes saben que Twitter las cosas se ponen en candela el primero que entre comillas sale diciendo algo es nuestro ganador de metiche del año Jefferson Estrella que dice el internet es un desastre esta mañana necesito tomarme un Red Bull si, necesitas tomarte uno, dos, tres, cuatro, cinco porque este drama pica y se extiende otro dice Trisha Paytas algo que está pasando aquí y así va de largo mucho, mucho de los cuestionamientos en redes sociales otro dice Trisha Paytas y John Hill es esposo de Jacqueline Hill y siendo unos Insta Stories con la chona la música que les dije en antes solo confirma que el 2019 fue el año más raro del mundo es que este 2019 fue tan tan lleno de drama drama gedón traiciones tantas locuras y tres y dos días antes de que se acabe el año viene en este par a encender de esta manera el drama todo mundo y les voy a ir dejando algunas reacciones de Twitter porque esto fue una locura hubo alguien que dijo Jacqueline Hill dejó acaba de dejar el chat yo no entiendo qué pasó ahí esto no se veía venir es que bueno es que nada en esta vida se ve venir cuando son así de loco ahora hubo un tweet en particular que lo están tomando como la respuesta de Jacqueline Hill a todo este mes Trisha Paytas con Jacqueline Hill ex es la cosa más rara de todos los tiempos y a este tweet Jacqueline Hill le dio un corazoncito y ese corazoncito se toma como respuesta a que sí que esto también le cogió en shock a ella ahora mis amores voy a dejarles de nuevo ese videito de Trisha Paytas con John Hill oh my god es lo único que puedo decir esto es una locura el internet está encendido espero encontrar un tweet que les voy a mencionar ahora que es hecho por esta página que siempre está en contra de Jacqueline Hill esta página es Jacqueline Hill Lab Spouse dice Trisha Hill Cosmetics lanzamiento próximamente es que es que sí esto es una locura y todo puede ser posible a la final quien sabe a lo mejor se viene también Trisha Hill Cosmetics a la final se casaron y en el divorcio ella también decide quedarse con el apellido de El Hill vamos a ver si nuestra querida Jacqueline de las montañas no se quiso quedar con el apellido de Hill que podrá pasar esto de nuevo esto es una locura sin duda no sé ni qué decirles al respecto si ustedes ponen en Google Trisha Jacqueline Hill les va a salir esta noticia por todas partes porque sin duda ayer se declaró loco loco el internet con esta noticia a tan solo dos o tres días de acabarse el año ahora mis chismositos yo no podía esperar en traerles este drama quiero ver qué es lo que ustedes opinan sobre todo este mariquetengue será en realidad una nueva relación o simplemente es algo de marketing para los dos con Trisha no hay nada escrito sobre piedra esta niña es demasiado cambiante demasiado loca demasiado controversial y esto una vez más lo comprueba es que no comprendo no entiendo si ella dijo que estaba en el cambio a hombre no lo comprendo aquí hay algo loco sin duda sin duda hay algo loco pero bueno quiero leer sus opiniones al respecto qué opinan ustedes piensan que es igual de loco o no el amor es libre anda en el aire y todo el mundo tiene derecho a enamorarse porque ellos todos los dos están solteros why not why pero bueno mis chimositos eso ha sido todo por el video drama del día de hoy ahora vamos a hablar un ratito sobre los marijia award yo juraba que solamente había tenido seis atuendos pero a la hora de editar el video me di cuenta que fueron siete mi favorito es el de la jaqueta este rosada y el de el de jonsuv negro pero quiero saber cuál de todos los siete atuendos de los marijia award a ustedes les gustaron ha sido un placer bien grande traerle este video creerme estaba bastante bastante nerviosa pensando que no les iba a gustar fue un trabajo ardo duro junto con mi consentida karen gonzález y nos alegramos de verdad nos alegramos mucho que haya sido de su agrado y el 2020 les prometo corregiré cualquier cosa que en esta primera edición no hayamos hecho bien se los prometo pero recuerden esta fue la primera edición y ustedes saben ustedes saben la primera vez pues se hay sus errores y la próxima vez estaremos corregiendo mil mil gracias por todo su cariño en este video por lo pronto me despido no te olvides regalarme un dedito arriba si te gustó también comparte este video en todas tus redes sociales favoritas para que esta comunidad de chismosito siga creciendo y no te olvides mis amores no te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es el nuestro idioma va mis chismositos